Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Los papás de los pollitos regresan a Guadalajara Los tucanes de Tijuana ofrecieron una conferencia de prensa en el Auditorio Telmex para dar a conocer su presentación que tendrán el próximo 1 de julio en este recinto Ahí, el vocalista y líder de la agrupación, Mario Quintero, expresó su gusto de regresar a Tierras Tapatías y de lo que podrá disfrutar el público Es una gran emoción tener la oportunidad de visitar lugares como estos lugares muy diferentes a los que estamos acostumbrados a trabajar siempre andando en bailes masivos, en explanadas, en otro tipo de venues o otro tipo de lugares y estar aquí en el Auditorio Telmex es una gran oportunidad, una gran emoción de hacer eventos diferentes y como les mencionaba la vez pasada estamos tratando de hacer este transfer de eventos a otro tipo de lugares donde nuestro público esté cómodamente sentado, disfrutando la música Por otra parte, compartieron cómo se dio la relación y la amistad con Edwin Cas y Grupo Firme para grabar duetos, así como con artistas de otros géneros musicales Ya nos comenté, bueno muchachos, compa Mario, sé que los tucanes no necesitan duetos pero sería un honor, un sueño hacer un dueto con los tucanes igual nosotros le dijimos, compa Edwin, pues la verdad que para nosotros como compañeros como paisanos, ahora sí que agrupación de Tijuana, también sería un honor colaborar y así se fue dando, de repente pues llegamos, me dice Edwin, tenemos todas las misiones de los tucanes, las que quieran, le dije, no pues la que más le guste podemos grabar y así se empezó a dar y me dijo, verdad que vamos a grabar, no dos, no una, dos y luego digo, o sea que mejor todo un álbum, vamos a hacer algo que nadie ha hecho y grabamos todo un álbum completo, bueno alrededor de 15 canciones, vamos a sacar 13 canciones Los llamados papás de los pollitos también opinaron en torno a los cambios que ha tenido la música de corrido en los últimos años y de cómo ven el tema de que Ramón Ayala sea abridor en el festival donde se encuentra peso pluma como estelar Creo que es diferente época, somos admiradores de todos los compañeros músicos y creo que lo que se está haciendo, lo que se está logrando es súper importante de cualquier manera que se logre, es importante para el género, para la música y que cada quien escuche lo que le gusta, lo que no le gusta, que no lo escuche creo que es importante admirar, aplaudir a las personas que tienen éxito en cualquier tipo de profesión, en este caso lo que son los corridos Ramón Ayala, creo que como dijo Ramón Ayala, a veces, mismo Ramón Ayala dijo a veces uno está arriba, a veces uno está abajo y hay que entender y si él está contento y cómodo de esa manera se respeta, verdad pero creo que también nosotros hay que seguir respetando a Ramón Ayala y va a ser siendo Ramón Ayala y lo vamos a seguir admirando y respetando aunque no esté en primer crédito va a ser el rey de la corredora así es que si él está contento así, nosotros, ¿qué podemos hacer? seguir admirándolo y seguir aprendiendo de él, de su humildad y de su carrera y de su gran legado que ha dejado en la historia y que aún sigue siendo el rey de la corredora informó Edgar Rayo Villalbazo